¿Qué es la diabetes mellitus? La característica común de este conjunto de síndromes va a ser la hiperglicemia crónica. Esa va a ser la característica de la diabetes mellitus. Y esta hiperglicemia crónica básicamente se va a deber a qué? Se va a deber a un déficit en la secreción y o acción de la insulina. Esta hiperglicemia crónica va a traer el área de complicaciones que básicamente van a ser a nivel vascular y a nivel neuropático. Va a ser las principales complicaciones de la diabetes mellitus. Como consecuencia de esta hiperglicemia crónica. ¿Cómo se clasifica la diabetes? Porque hemos dicho que hay varias formas en que se expresa esta diabetes mellitus. Entonces, la Asociación Americana de Diabetes clasifica la diabetes en cuatro tipos. Tipo 1, tipo 2, diabetes gestacional y otros tipos de diabetes. En el caso de la diabetes tipo 1, ¿no? Y esto también en relación a este tipo de diabetes, tanto en la 1 como en la 2, ha sido motivo de pregunta en exámenes. En la diabetes tipo 1, lo que vamos a tener es que hay una destrucción, ¿ya? De la célula beta a consecuencia de un proceso de tipo autoinmune. ¿Qué cosa quiere decir? Que hay formación de anticuerpos contra la célula beta, contra la insulina, de tal manera que se crea un proceso inflamatorio a nivel del islote que va a destruir finalmente a la célula beta y va a conseguir que haya, al final, una deficiencia absoluta de insulina. No se produce insulina porque se ha destruido la célula beta. Este tipo de diabetes corresponde más o menos al 5 a 10% de todos los tipos de diabetes. Y juntamente con la diabetes tipo 1, el otro tipo de diabetes más frecuente es la diabetes de tipo 2, ¿no? La diabetes de tipo 2, en este caso, no hay destrucción de la célula beta, sino lo que va a marcar aquí es que hay resistencia a la acción de la insulina en sus receptores. Es decir, el páncreas sí fabrica insulina, solamente que esta insulina no va a poder actuar de manera adecuada. De tal manera que aquí no es que haya una deficiencia en la síntesis, en la secreción de insulina, sino que aquí consideraríamos que hay una deficiencia, pero de tipo relativo. ¿Por qué? Porque el páncreas sí produce insulina, solamente que esta no puede actuar de manera adecuada y eso hace que se genere la hiperglicemia. Este tipo de diabetes, la diabetes tipo 2, representa el 80 a 90% de los casos de diabetes. De tal manera que la diabetes tipo 2 es el tipo de diabetes más frecuente, ¿no? Este es el más frecuente. En el caso de la diabetes gestacional, la diabetes gestacional es la diabetes que se va a presentar o va a ser diagnosticada durante el segundo o tercer trimestre de la gestación en una mujer que claramente no había tenido o no tiene el diagnóstico de diabetes. Una persona, una mujer que durante su etapa pregestacional o durante el primer trimestre los niveles de glucosa estaban en rangos normales, aceptables, no cumplía criterios de diabetes. Pero que en el segundo o tercer trimestre de la gestación, debido a que esta gestante tiene factores de riesgo para enfermedad cardiovascular como sobrepeso, obesidad, esta gestante desarrolla diabetes en el segundo o tercer trimestre. Aquí la forma de diagnosticar es diferente, vamos a ver en la parte de diagnóstico, pero generalmente se hace el screening hacia las 24 a 28 semanas de gestación en estas pacientes. Y es importante que ustedes sepan que la diabetes mellitus gestacional es un factor de riesgo para el desarrollo de diabetes mellitus tipo 2 por parte de la mamá. ¿Eso qué quiere decir? Que si una gestante en estos momentos, digamos, no sé, 27 semanas, es diagnosticada, tiene diabetes mellitus gestacional, está gestante, luego que da a luz probablemente los niveles de glucosa vayan a disminuir. Pero de acá a unos años, esta paciente va a tener mayor riesgo de hacer diabetes tipo 2 que una mujer que no tuvo diabetes gestacional durante el embarazo. Entre otros tipos de diabetes, vamos a tener, por ejemplo, las famosas diabetes monogénicas, donde se encuentra la famosa diabetes modi, por ejemplo, ¿no?, que son defectos puntuales en ciertos, ciertas enzimas que son necesarias para el funcionamiento de la célula beta. Vamos a tener las diabetes que se producen por enfermedades que afectan el páncreas exocrino, por ejemplo, algún tumor, alguna enfermedad infiltrativa como la hemocromatosis, o por ejemplo, la pancreatitis crónica, ¿no? También vamos a tener aquí las diabetes que se producen por fármacos. Acuérdense a lo que estamos viendo mucho ahora por el uso indiscriminado de los glucocorticoides. Los glucocorticoides producen hiperglicemia. Los antirretrovirales en los pacientes que tienen, están recibiendo targa. Algunos inmunosupresores que utilizan pacientes que han sido transplantados producen diabetes también, entonces son fármacos que hay que tener en cuenta, ¿no? Y finalmente van a estar aquí también algunas alteraciones endocrinas, endocrinopatías, que pueden causar incremento en los niveles de glucosa. Por ejemplo, ya habíamos dicho que las hormonas tiroideas pueden elevar la glucosa. En ciertos pacientes con hipertiroidismo puede haber hiperglicemia. Y ya vamos a ver también otras patologías como el Cushing o la cromegalia, donde también puede haber incremento en los niveles de glucosa. En cuanto a la fisiopatología de la diabetes tipo 1, la diabetes tipo 1 habíamos dicho que es una patología de tipo autoinmune. Entonces, como toda patología de tipo autoinmune, entonces vamos a tener un paciente o una persona que tiene susceptibilidad genética a desarrollar enfermedades autoinmunes. Y acuerden que esta susceptibilidad es para todo tipo de enfermedades autoinmunes, ¿no? De tal manera que ustedes van a ver que los pacientes diabéticos tipo 1, pues muchas veces también van a tener otras patologías autoinmunes, como enfermedad celíaca, como enfermedad tiroide autoinmune, ¿no? Este paciente que tiene susceptibilidad genética es expuesto a un factor que nosotros llamamos factor gatillo, que puede ser una infección, puede ser un factor dietético, o puede ser una toxina, que va a desencadenar que se produzca una respuesta de tipo autoinmune, ¿no? Ese gatillo en un susceptible va a generar autoinmunidad. De tal manera que se van a formar anticuerpos contra la célula beta o sus componentes. ¿Cuáles son los anticuerpos que con mayor frecuencia se forman? Se forman los anticuerpos antiinsulina, los anticuerpos antiislote, que también son conocidos como anticeula beta, y los anticuerpos anti-GAT-65. El GAT-65 es el aglutamato de escarboxilasa que se encuentra dentro de la célula beta. Y de hecho, este es uno de los anticuerpos que más dosamos nosotros cuando queremos hacer la disquisición diagnóstica de la diabetes tipo 1. Esta presencia de estos anticuerpos, obviamente, van a reaccionar contra la célula beta, van a crear un proceso inflamatorio a nivel del islote pancreático, y van a causar injuria de la célula beta, daño de la célula beta. Y este proceso inflamatorio del islote se va a conocer como insulitis, una inflamación del islote de lánguas. Conforme haya mayor compromiso de la población celular beta, vean ustedes, conforme haya mayor compromiso, entonces va a empezar a haber problemas en los niveles de glucosa. Cuando el compromiso de la población celular beta llega aproximadamente a un 80 o 90%, es decir, se ha destruido aproximadamente un 80 o 90% de la masa celular beta, es que se produce ya la diabetes franca. Si el compromiso es menor, probablemente el nivel de glucosa puede estar en un rango un poco ligeramente elevado sin llegar a ser diabetes, como por ejemplo una pre-diabetes. Pero para que se produzca el daño, tiene que ser de 80 a 90% de compromiso del páncreas, de la población celular beta, para que se produzca la diabetes. Entonces, ¿por qué pedimos Antigat 65? Pedimos Antigat 65 porque en algunos pacientes con diabetes tipo 1, si quieres ver si el problema es autoinmune, le dos a Antigat 65. Si los anticuerpos están altos, entonces dices, ah, esa diabetes es de tipo autoinmune porque tiene los anticuerpos altos. Pero no siempre todos los pacientes van a tener anticuerpos altos. Manda mucho también la clínica, como vamos a ver más adelante. En cuanto a la diabetes tipo 2, ahí sí la diabetes tipo 2 es diferente, no la fisiopatología, porque no es un trastorno autoinmune. ¿Qué pasa en la diabetes tipo 2? Es un paciente que tiene un estilo de vida no saludable. O sea, ese paciente tiene una alimentación que es rica en carbohidratos, rica en grasas, no hace ejercicio, es sedentario. A lo mejor tiene antecedentes de diabetes en la familia también. Y eso conlleva a que este paciente empiece a incrementar de peso, desarrollo, obesidad. Y sobre todo, la obesidad principalmente localizada a nivel abdominal. Acuérdense ustedes que a nivel abdominal, cuando crece el tejido adiposo, se incrementa el tejido adiposo a nivel abdominal, este tejido adiposo empieza a secretar citoquinas, se empieza a secretar hormonas como la resistina, que van a hacer que haya una resistencia a la acción de la insulina a nivel de su receptor. O sea, la insulina se une al receptor y no va a poder actuar bien a consecuencia de estas sustancias que crea el tejido adiposo que está incrementado, que está inflamado. Esta resistencia a la insulina en un inicio, vean ustedes esta línea blanca, se incrementa la resistencia a la insulina. En un inicio va a poder ser compensado por el páncreas, por un incremento en los niveles de insulina. De tal manera que si ustedes ven la glucosa del paciente en ese estadío, en ese estadío la glucosa va a estar normal. ¿Por qué? Porque la insulina se ha elevado y está compensando la resistencia que hay. Esto ustedes lo pueden determinar, por ejemplo, cuando a un paciente clínicamente le ven la presencia de acantosis nigricans, que es esa coloración negra que hay en los pliegues de la región cervical, de las axilas de la ingle, o cuando tiene acrocordones, que son esas carnosidades que se ven también en los pacientes que tienen acantosis nigricans, que son signos clínicos de resistencia a la insulina. Ahí ustedes también pueden hacer un test de tolerancia con dosaje de insulina para ver si este paciente tiene resistencia a la insulina o no. Puede ser que la glucosa le salga normal, pero van a ver que ahí van a haber alteraciones en cuanto a los niveles de insulina. Ahora, si este paciente sigue siendo obeso, sigue teniendo un mal estilo de vida saludable, entonces va a llegar un determinado momento en donde el páncreas ya no puede más. Y dice, ¿sabes qué? Ya no puedo secretar más insulina. Ya me estoy agotando, me estoy cansando. Y en ese momento, cuando el páncreas ya no puede vencer la resistencia a la insulina, que se sigue incrementando, es donde empiezan a haber las alteraciones en la glucosa. Primero, será una alteración mínima, lo mejor, como una intolerancia a la glucosa, como una prediabetes. Y si esto sigue avanzando, finalmente se va a desarrollar diabetes manifiesta. Ahora, si este paciente, que ya tiene diabetes manifiesta, no se controla, no sigue un tratamiento adecuado, la glucosa se sigue incrementando y se genera una hiperglicemia descontrolada. Y esto se debe, como consecuencia, a que el páncreas poco a poco se agota, poco a poco se agota, de tal manera que llega un momento determinado, después de varios años, generalmente a partir de los 10 o 20 años de diabetes tipo 2, en que el páncreas ya no produce insulina de manera adecuada. Y se genera una hiperglicemia descontrolada. Y es por eso que ustedes van a ver que algunos pacientes diabéticos tipo 2, que tienen ya bastantes años de diabético, terminan siendo o requiriendo utilizar insulina para controlar su glucosa. Esta es la explicación. Porque ellos no se han controlado bien a lo largo del tiempo y finalmente el páncreas ya se cansa, ya no hay síntesis de insulina y necesita insulina el paciente diabético tipo 2. Sin embargo, no todo es resistencia a la insulina en la diabetes tipo 2. Ya habíamos dicho que la resistencia a la insulina es como que el eje principal. Y esa resistencia a la insulina va a ser, obviamente, que a nivel del tejido adiposo, a nivel del tejido muscular, hay una disminución en la captación de glucosa, en ambos tejidos. Y además, la resistencia a la insulina va a ser que la insulina no pueda actuar bien en el hígado, de tal manera que en el hígado va a aumentarse la gluconeogénesis. Porque acuérdense que la insulina lo que hace es inhibir la gluconeogénesis. En este paciente que no puede actuar bien la insulina, entonces hay un aumento de la gluconeogénesis. Entonces, esto está marcado por la resistencia a la insulina. Ya habíamos dicho que también en un determinado momento hay una disminución en la secreción de la insulina. Y esto es lo que marca la hiperglicemia. Pero vean que no solamente es eso, vean que hay otros órganos que también participan. Los pacientes diabéticos tipo 2 tienen una disminución del efecto incretina. ¿Se acuerdan de estas incretinas, estas hormonas, el HIP, el GLP-1, que también hacían que haya una secreción de insulina mediada por estas hormonas? Los pacientes diabéticos tienen disminuido este efecto. Los pacientes diabéticos tipo 2 tienen un aumento en la secreción de glucagón por la célula alfa. O sea, ya no solamente es disfunción de la célula beta, sino disfunción de la célula alfa también. Tienen un incremento en la reabsorción de glucosa. Ustedes dirán, pero doctor, ¿tiene ya la glucosa alta el paciente en la sangre y aún así el riñón reabsorbe más glucosa? Sí, se ha visto que el paciente diabético tipo 2 tiene un incremento en la reabsorción renal de glucosa. Además, hay una disfunción de neurotransmisores a nivel del sistema nervioso central, de manera que los pacientes diabéticos muchas veces tienen problemas de saciedad, ¿no? Entonces, estos pacientes no tienen una adecuada saciedad y entonces están comiendo, comiendo, y eso empeora la hiperdicemia. En cuanto a la clínica de la diabetes, ustedes deben recordar que hay síntomas cardinales de esta diabetes que están englobadas por las hermosas 4Ps, ¿no? Acuérdense ustedes, estas 4Ps que marcan la diabetes son la polidipsia, la poliuria, la olifagia y la pérdida de peso. Doctor, pero también hay prurito, pero también hay visión borrosa, como en el caso clínico, también hay fatigas, temia. Sí, pueden haber esos síntomas, pero esos síntomas no son síntomas cardinales de diabetes. Los síntomas cardinales de diabetes son estos 4. Polidipsia, incremento en la sed. Poliuria, incremento en el flujo, en el volumen urinario, el paciente va cada rato al baño, ¿no? Polifagia, que es el incremento en el apetito del paciente, tiene mucha hambre. Y la pérdida de peso. Entonces, cuando habla de síntomas cardinales o clínica clásica de diabetes, se refiere a estos 4 síntomas. Ahora, estos síntomas son comunes a los distintos tipos de diabetes. Sin embargo, ¿cómo yo hago el diagnóstico de diabetes tipo 1 y diabetes tipo 2, que son los tipos de diabetes que yo más voy a ver? Y estos suelen preguntar también en los exámenes para poder hacer la diferenciación. Entonces, hay características que a mí me permiten saber si mi paciente puede tener una diabetes tipo 1 o tipo 2. En el caso de la diabetes tipo 1, la diabetes tipo 1 suele afectar generalmente o suele ser diagnosticada generalmente en quiénes? En niños, en adolescentes, o en adultos que son menores de 30 años. Generalmente, en ellos, a esa edad, se suele presentar la diabetes tipo 1. En el caso de la diabetes tipo 2, la diabetes tipo 2 es una patología generalmente de personas adultas, mucho más frecuente conforme incrementa la edad. De tal manera, cae mayor prevalencia en adultos mayores. Sin embargo, déjenme decirles aquí que en la diabetes tipo 2, con el incremento de la incidencia de sobrepeso y obesidad en niños y adolescentes, se están viendo cada vez más casos de diabetes tipo 2 en niños y adolescentes. Entonces, no les sorprenda por ahí que haya un niño o un adolescente que pueda tener diabetes tipo 2. Ahí lo que nos va a ayudar es el resto de características clínicas que vamos a ver. En el caso de la diabetes tipo 1, el estado nutricional de los pacientes al momento del diagnóstico, ¿cuál es? Son pacientes que van a tener bajo peso, ¿no? Bajo peso, o van a ser pacientes que sean eutróficos. Su IMC va a ser normal. En cambio, el diabético tipo 2 generalmente va a asociarse a sobrepeso, va a asociarse a obesidad. Y si no hay sobrepeso y obesidad, tal vez el índice de masa corporal esté en el límite normal alto. Lo que sí vamos a encontrar es un incremento en el perímetro abdominal. En cuanto a la predisposición genética, ambos tienen predisposición genética. Solo que en la diabetes tipo 1, la predisposición genética es de tipo moderado. En cambio, en la diabetes tipo 2, la predisposición genética es fuerte. Y alguno dirá, pero doctor, la diabetes tipo 1 es una enfermedad autoinmune. ¿Por qué dice que es moderada y la diabetes tipo 2 es fuerte? Lo que pasa es que en cuanto a predisposición, en cuanto a carga familiar de diabetes, eso me quiero referir, en cuanto a carga familiar de diabetes, si tú le preguntas a un paciente diabético tipo 2, él va a tener mayor carga familiar. O sea, va a haber papá, mamá, hermanos con diabetes, familiares con diabetes, con más frecuencia que en un diabético tipo 1. Si tú le preguntas al diabético tipo 1, ¿tu mamá, tu papá, tu hermano son diabéticos? No. Pero mi mamá tiene problema de tiroides. Pero mi abuelita tiene artritis. Ahí predominan las enfermedades autoinmunes. En cambio, en la diabetes tipo 2, la carga familiar de diabetes suele ser más fuerte. A eso me refiero con el tema de predisposición genética. En cuanto a las características clínicas, la diabetes tipo 2 es una diabetes que tiene un inicio rápido, un inicio brusco, por así decirlo, ¿no? Generalmente los síntomas vienen de semanas y el paciente rápidamente debuta con diabetes. Y cuando debuta con diabetes, el paciente puede debutar como una crisis hiperglicémica, o sea, con la glucosa bastante alta que lo descompensa y pone en riesgo su vida. Y la crisis hiperglicémica con la que debutan los diabéticos tipo 1 es la cetoacidosis diabética. En cambio, el diabético tipo 2, el inicio es más insidioso, ¿no? A lo largo de varios meses, incluso a veces hasta años, ¿no? El paciente cuando debuta, el paciente no debuta como una crisis generalmente, debuta como un paciente oligoasintomático que le detectaron que la glucosa estaba en rango de diabetes por un chequeo que le hicieron en el trabajo, un chequeo que le hicieron en salud ocupacional, ¿no? Y cuando ustedes le preguntan, señor, ¿usted tiene algunas otras enfermedades? Sí, pueden tener hipertensión, pueden tener dislipidemia, pueden tener hígado graso, esteatosis hepática, ¿no? Entonces, son pacientes que tienen otras comorbilidades cardiometabólicas. Y si ustedes lo examinan al paciente, encuentran los famosos, la famosa acantosis nigricans y encuentran los famosos acrocordones. Los acrocordones son esas esas verruguitas que se encuentran en los pacientes que tienen acantosis, ¿no? Entonces, vean cómo ahí la clínica un poco que puede ayudar también a diferenciar entre uno y otro, ¿no? Y en cuanto a la tendencia a hacer cetosis de estos pacientes, en la diabetes tipo 1 hay tendencia a hacer cetosis, sí hay tendencia a hacer cetosis, habíamos dicho que ellos debutan como cetoacidosis diabética. En cambio, el diabético tipo 2 podría ser como descompensación a la cetosis diabética, sin embargo, no es frecuente que tienda a la cetosis. El que va a tener mayor tendencia a la cetosis es el diabético tipo 1. El diabético tipo 2, como les digo, va a tener más un debut como asintomático en un chequeo, ¿no? Va a tener más asociado hipertensión, dislipidemia, esteatosis hepática, acantosis, acrocordones. En cuanto al tratamiento de la diabetes mellitus tipo 1, el tratamiento como el paciente, la base fisiopatológica de la diabetes mellitus tipo 1, es que no tiene insulina, no se fabrica insulina, entonces, aquí el tratamiento siempre va a ser insulina en el diabético tipo 1. En cambio, en el diabético tipo 2, el paciente con diabetes tipo 2 va a tener de tratamiento medidas higiénico-dietéticas, va a tener como tratamiento antidiabéticos, es decir, pastillas, y en algunos casos pueden asociarse también insulina. O sea, vean que aquí no es obligatoria la dependencia de insulina, en cambio, en el diabético tipo 1 sí. El diabético tipo 2 puede ir desde dieta antidiabéticos hasta insulina en ciertos casos. Ahora, ¿cómo se hace el diagnóstico de diabetes? Si la diabetes significa glucosa elevada en la sangre y perglicemia crónica, tenemos que tener exámenes que nos ayuden a valorar cómo se encuentra la glicemia de un paciente. Entonces, en ese sentido, ustedes van a tener cuatro pruebas que les pueden ayudar a valorar la glicemia de un paciente. La glicemia basal, que no es otra cosa que la glicemia en ayunas, es el otro nombre que sirve la glicemia en ayunas, glicemia basal o glicemia en ayunas, que significa que el paciente haya tenido un ayuno de ocho horas por lo menos, glicemia en ayunas. La glicemia dos horas después de una sobrecarga con 75 gramos de glucosa nidra, este es el famoso test de tolerancia, ¿no? Acuérdense que en la tolerancia, el test de tolerancia se envía la glucosa antes y después de la toma de la bebida, de una bebida azucarada, en este caso, lo que nos va a permitir diagnosticar diabetes es el valor de las dos horas después de haber tomado la bebida azucarada. Este examen es la hemoglobina glicosilada, ¿no? La hemoglobina glicosilada es un examen que ve qué porcentaje de nuestra hemoglobina está está glicosilada, se le ha añadido glucosa, ¿no? Normalmente, todos tenemos un porcentaje de hemoglobina que está glicosilada, la que se ha añadido glucosa, cuando se excede de un determinado punto, entonces estamos viendo que hay probablemente un exceso de glucosa en la sangre, ¿no? Y finalmente la glicemia al azar que como su nombre lo dice es un examen de glucosa que se tome en cualquier momento independientemente si el paciente se encuentra en ayunas o haya comida, no interesa y se tome en cualquier momento. Entonces, cuando ustedes quieren hacer un despistaje o un chequeo a un paciente que no tiene síntomas o que por ahí tiene alguno que otro síntoma pero no es muy clara la clínica, entonces ustedes van a utilizar cualquiera de estos tres exámenes, glicemia basal, glicemia de la tolerancia o la hemoglobina glicosilada. Esto se utiliza más para el despistaje de diabetes. ¿Cuáles son los valores normales de estos exámenes? De la glicemia en ayunas el valor normal es menos de 100. Yo sé que por ahí alguno me dirá pero doctor, la OMS dice 110, ¿por qué usted pone 100? Bueno, normalmente nosotros seguimos los lineamientos que sigue la Asociación Americana de Diabetes y en ese caso el punto de corte 100, por eso estoy tomando menos de 100. Ahora, si ustedes ven cuál es el valor normal de una tolerancia, ¿ya? El valor normal de una tolerancia, entonces el valor normal de una glucosa dos horas después de haber hecho la tolerancia es menos de 140. Y de la hemoglobina glicosilada debe ser menos de 5.3. 7%. Entonces, esos valores son valores de normalidad, los valores normales. Cuando yo tengo un valor de glucosa en ayunas que es mayor o igual a 126, yo digo que ese valor de glucosa en ayunas está en rango de diabetes. Si el valor de la glucosa a las dos horas de la tolerancia es mayor o igual a 200, entonces yo digo diabetes. Y si la hemoglobina glicosilada es mayor o igual a 6.5%, yo digo diabetes. Doctor, ¿y qué pasa con los valores intermedios? Los valores intermedios se consideran como prediabetes. O sea, ¿sí existe la prediabetes? Sí existe la prediabetes, pero es una condición de riesgo, no es una enfermedad, sino es una condición, una situación de riesgo para pasar a diabetes mellitus. Si el paciente se cuida, probablemente los niveles de glucosa pueden normalizarse y no pasar a diabetes mellitus manifiesta. ¿Cuáles son los puntos de corte? Glicemia en ayunas entre 100 y 125 es un tipo de prediabetes y recibe el nombre específico de glicemia alterada en ayunas. La glucosa a las dos horas de la tolerancia, ¿cuál es el valor en prediabetes? Entre 140 y 199 y recibe el nombre específico en este caso de intolerancia a la glucosa. Y en el caso de la glicosilada, cuando se encuentra entre 5.7 y 6.4%, no recibe un nombre específico, simplemente se considera como prediabetes. Y para hacer el diagnóstico de diabetes utilizando estos exámenes, yo necesito dos o más exámenes positivos. Eso quiere decir que si yo a mi paciente le pido una glucosa en ayunas y la glucosa en ayunas le sale en rango de diabetes y el paciente se le ha pedido como un despistaje, no tiene síntomas o por ahí tiene uno que otro síntoma pero no estoy muy seguro, yo no puedo decirle señor, usted tiene diabetes. No, necesito de un examen más para poder yo decirle que tiene diabetes. Entonces, yo necesitaré dos glucosas en ayunas o dos glicemias después de hacer la tolerancia o puedo combinar, puedo tener una glicemia en ayunas en rango de diabetes y una hemoglobina glicosilada en rango de diabetes. Por ejemplo, en el caso clínico el paciente decía tiene la glucosa probablemente en ayunas en 160 y la hemoglobina glicosilada le salía a 6.8. Tiene dos exámenes en rango de diabetes. Entonces, ese paciente tiene diagnóstico de diabetes. ¿Ya? Ahora, sí, en el caso de prediabetes ya vamos a ver, pero sí, ahí vamos a ver un algoritmo para cómo poder tratarlo. Y en cuanto a la glicemia al azar, la glicemia al azar es ese examen en el cual este, no, este, no toman cualquier momento, ese no se pide a cualquier, de cualquier, a cualquier persona, no, no, si su tía, un familiar le dice, quiero saber si tiene diabetes, no es, ah, te tomo la glucosa ahorita, no, para eso no sirve. La glicemia al azar solamente sirve, ¿quién? Solamente sirve, perdón, en el paciente que está con clínica clásica de diabetes, inequívoca, o sea, tiene todos los síntomas, todo me dice que ese paciente tiene diabetes, tiene polipsia, polifagia, poliuria, pérdida de peso, es obeso, tiene acantosis, todo me lleva diabetes. O, en el caso que mi paciente ingrese a la emergencia con una crisis hiperglicémica que ya vamos a ver, cetoacidosis, estado hiperfemolar. Solamente en ese caso yo voy a pedir glicemia al azar. ¿Y cuál es el punto de corte? El punto de corte es mayor o igual a 200. Aquí no hay valor normal ni valor prediabetes porque este examen solo se pide en aquellos que tienen toda la clínica para pensar en diabetes. Y solo en este caso, chicos, solo en este caso, solo basta un examen. Solo basta uno. No es como en los otros que necesitábamos dos o más. aquí solamente basta un examen para decir que mi paciente tiene diagnóstico de diabetes. Ahora, sin embargo, sin embargo, ¿ya? ¿Qué sucede? Que estos exámenes, glicemia en ayudas, la tolerancia, la hemologuina licosilada, tienen sus pros y sus contras. Entonces, si bien en la Asociación Americana de Diabetes te dice, tú necesitas dos o más exámenes, cualquiera de estos, para decir que un paciente oligosintomático o un paciente que esté en despistaje tiene diabetes, ¿qué pasa? Que estos exámenes tienen sus pros y sus contras. Entonces, ¿qué pasa? El Ministerio de Salud saca un algoritmo en el año 2015 para en base a nuestra realidad Perú, cómo sería aplicar o cómo sería hacer el diagnóstico de diabetes en ese caso. Entonces, miren ustedes este algoritmo. Dice, tú puedes evaluar la glucosa de un paciente porque estás haciendo un screening, o sea, un despistaje en aquel que no tiene síntomas o estás haciendo un, quieres hacer el diagnóstico en alguien que tiene alta sospecha de diabetes, tiene las cuatro P's. Entonces, lo primero que te tienes que preguntar, ¿la clínica que el paciente presenta es clínica clásica inequívoca? Yo estoy completamente seguro que esa clínica apunta a todo a diabetes mellitus. Si la respuesta es sí, tú puedes pedir una glucosa al azar, que eso ya lo habíamos visto. Solo en esa situación pides glucosa al azar. Si tu glucosa al azar te sale mayor o igual a 200, entonces ya tienes el diagnóstico de diabetes en ese paciente. No es necesario repetir el examen, basta con uno. Doctor, no me salió en ese rango. Ah, tendré que hacer mayores exámenes. Pero en este caso, en el caso que me salga mayor a 200, ah, mi paciente tiene diagnóstico de diabetes. Doctor, no, mi paciente no tiene clínica. Por ahí tiene poliripsia, está con un poco de sobrepeso, pero realmente no, no tiene toda la clínica de sospecha de diabetes. Ah, no tiene toda la clínica. Ah, entonces, yo lo que voy a hacer en ese caso es pedirle un examen de glucosa en ayunas. Doctor, ¿por qué no me oloré una glicosilada? Doctor, ¿por qué no tolerancia? Porque lo que sucede es que la glucosa en ayunas en nuestro país está estandarizado en la mayor parte de laboratorios y es un examen de fácil acceso. Todo el mundo puede hacer una glucosa en ayunas. Entonces, le pides su glucosa en ayunas al paciente y tienes tres opciones, que te salga menos de 100, que te salga entre 100 y 125 o que te salga mayor o igual a 126. Doctor, me salió menos de 100. Ah, este valor está normal, ¿no? El valor de la glucosa está normal. Ah, ya, doctor, pero sabe que yo sospecho que mi paciente podría tener diabetes. Ah, repitele el examen de acuerdo a tu criterio. Lo repetirás en seis meses, en un año, en dos años, de acuerdo a tu criterio, porque el primer examen le salió normal. Doctor, a mi paciente le salió mayor o igual a 126. ¿Ya le puedo decir que tiene diabetes? No, no le puedo decir que tiene diabetes todavía porque es un paciente que no tiene, que no tiene toda la clínica clásica inequívoca. Estamos haciendo un despistaje. Entonces, cuando ustedes tienen este valor, entonces lo que yo hago es repetir, aquí falta un cuadrito, chicos, por favor, póngale, repetir la glucosa en ayunas. Repito la glucosa en ayunas. Pero, doctor, ¿por qué no mejor le pido una tolerancia, le pido una glicosilada, o le vuelvo a pedir glucosa en ayunas y glicosilada? ¿Se puede? Según la Asociación Americana de Diabetes, sí se puede, pero el Ministerio de Salud, ¿por qué te dice no? Mejor repite la glucosa en ayunas. Porque, como les repito, es un examen que está estandarizado, es un examen que lo encontramos fácilmente en todo lugar, es fácil de interpretar. Entonces, por eso te dice, ¿sabes qué? Repite la glucosa en ayunas. Tú le repites la glucosa en ayunas y tienes dos opciones, o que te salga mayor o igual de 126 otra vez, en cuyo caso el paciente ya tendría dos exámenes en rango de diabetes y ya haría el diagnóstico de diabetes, porque yo les dije que necesitas dos exámenes en rango de diabetes, o que te salga menos de 126 y tengas la duda entre si tiene o no tiene diabetes, porque uno te salió como diabetes y el otro no. Doctor, ¿cuánto tiempo tiene que pasar entre el primer y segundo examen? O sea, entre el examen basal y el examen de repetición. Se dice que no debe excederse, no debe exceder las 72 horas. Pero doctor, ¿por qué tanto tiempo? ¿Por qué tan poco tiempo? ¿Por qué no más? Porque lo que queremos nosotros es hacer el diagnóstico rápidamente de diabetes en el paciente para poder tratarlo, para poder darle tratamiento, no no esperar. Ya doctor, entonces ya en mi caso la primera glucosa salió como diabético, la segunda glucosa no salió como diabético. ¿Qué hago, doctor? ¿Qué hago? Ah, cuando tienes dudas entre uno y otro valor, le pides su tolerancia y evalúas la glucosa a las dos horas. Doctor, ¿en qué otra situación pido tolerancia? Y es lo que me preguntaba a todos sus compañeros en el chat. Si tú tienes un paciente que la primera glucosa en ayunas, la primera que le pediste, le sale en rango de prediabetes entre 100 y 125, a ese también le vas a pedir tolerancia. Eso significa que la tolerancia según este algoritmo del MINSA se pide cuando hay dudas entre si el paciente tiene diabetes o no porque un examen le salió que sí y el otro no y se pide también a todos aquellos que le salió en un valor inicial como prediabetes. Le hago la tolerancia y evalúo la glucosa a las dos horas y tengo tres opciones, que me salga menos de 140, que me salga entre 140 y 199 y que me salga mayor o igual de 200. Doctor, ¿me salió mayor o igual de 200? ¿Tiene valor mayor o igual de 200 con la tolerancia? Tiene diagnóstico de diabetes. Tiene diagnóstico de diabetes. Doctor, ¿me salió entre 140 y 199 en rango de prediabetes según el cuadro que usted me dio? Este paciente entonces tiene diagnóstico de intolerancia a la glucosa. Doctor, ¿me salió la tolerancia a las dos horas menos de 140? O sea, ¿le salió normal? Ajá, ¿le salió normal? Pero de acuerdo a mi algoritmo, este paciente ya partía con valores de glucosa altos en ayunas. Con este examen de tolerancia lo que me di cuenta es que su problema está en ayunas y no después de la tolerancia. Entonces, este paciente tiene glucosa alterada en ayunas. Pero, doctor, no le entiendo porque usted me dice que acá está normal la tolerancia. ¿Por qué glucosa alterada en ayunas? Porque de acuerdo al algoritmo, este paciente ya partía con un valor alterado de glucosa. Su problema está solo en ayunas, por eso tiene diagnóstico de glucosa alterada en ayunas. Doctor, y para el Ministerio de Salud la hemoglobina glicosilada, ¿dónde está? La hemoglobina glicosilada es un examen complementario que me puede ayudar como o me puede dar una idea de qué tan, cómo ha sido o cómo ha estado la glicemia del paciente en los tres meses, pero no sirve de forma aislada para hacer el diagnóstico de diabetes. O sea, como examen solito para hacer el diagnóstico de diabetes no me ayuda tanto. ¿Por qué? Porque la hemoglobina glicosilada tiene que hacerse un examen en un laboratorio certificado siguiendo una serie de pautas. Además, como está en relación con la hemoglobina no sirve en pacientes que tienen anemias, que tienen hemoglobinopatías, en pacientes con insuficiencia renal, en pacientes en gestantes. Entonces, ahí hay que tener cuidado con la hemoglobina glicosilada. Lo puedes utilizar para el diagnóstico de diabetes, pero siempre como un examen complementar. Ya vamos a ver más adelante que sí tiene mayor peso para el monitoreo, pero para el diagnóstico es más como un complementario. De la diabetes mellitus gestacional, ¿cómo se hace el diagnóstico de diabetes mellitus gestacional? En el caso de la diabetes mellitus gestacional, entonces, allí sí tenemos la forma de diagnóstico es diferente a la que hemos estado comentando. En el caso de la diabetes mellitus gestacional, ustedes tienen dos formas. Hay una estrategia de un paso y una estrategia de dos pasos. En el caso de la estrategia de un paso, lo que yo voy a hacer es entre las 24 y 28 semanas a toda paciente que no haya sido diagnosticada previamente diabetes le voy a pedir un test de tolerancia. Un test de tolerancia con 75 gramos de glucosa nidra, con 75. Y voy a valorar la glucosa en ayunas, la glucosa una hora después de haber tomado, de haberle dado el azúcar y a las dos horas. Y si mi paciente presentara la glucosa en ayunas mayor o igual a 92, la glucosa a la hora mayor o igual a 180, o la glucosa a las dos horas mayor o igual a 53, cualquiera de ellos basta uno. Entonces, mi paciente tiene diagnóstico de diabetes mellitus gestacional. la del primer paso, la del primer paso, la de un paso solamente se hace con un solo test de tolerancia con 75 gramos. Y si la paciente cumple cualquiera de estos criterios, se sale alterado cualquiera de estos valores, basta con uno para decir que tiene diabetes mellitus gestacional. Y el de dos pasos, doctor, el de dos pasos es, primero, le haces una sobrecarga oral de glucosa con 50 gramos de glucosa nidra, solo 50 gramos, este es el famoso test de Sullivan, ya, 50 gramos, y le mides la glucosa a la hora, nada más a la hora. Si este valor de glucosa a la hora es mayor o igual, generalmente ponen de 140, pero ustedes van a ver que hay otras instituciones que ponen 130, 135, pero generalmente 140, pero les voy a poner el rango que pone la ADA, que es de 130, 140. Si les sale más de este valor, entonces yo paso al segundo paso. ¿Cuál es el segundo paso? El segundo paso es hacerle una tolerancia, pero esta vez con 100 gramos de glucosa nidra, y voy a valorar la glucosa en ayunas, la glucosa a la hora, a las 2 horas y a las 3 horas. ¿Cuáles son los puntos de corte? En este caso, en ayunas, mayor o igual a 95, a la hora, mayor o igual a 180, a las 2 horas, mayor o igual a 165, y a las 3 horas, mayor o igual a 140. ¿Y cuánto necesito en este caso? Aquí sí necesitas dos o más. Doctor, ¿cuál se utiliza más? Utilizamos más el de un paso. De hecho, aunque no es el caso de ustedes, pero en el examen de residentado del año pasado vino una pregunta respecto a diagnóstico de diabetes mellitus gestacional y se enfocaron en el de un paso. Lo que pasa es que en el de dos pasos hay mucha controversia en cuanto a los valores limítrofes. Por eso es que generalmente no lo preguntan en los exámenes, pero en la estrategia de un paso sí está bien determinado. Entonces, este es el que más utilizamos nosotros para hacer el diagnóstico de diabetes mellitus gestacional. Gracias.